¿Qué es mi relación con Internet? Y la verdad es que descubrí un mundo totalmente increíble, es decir, se me abrieron las puertas a algo que a pesar de que eran los años esos en los que Internet todavía se estaba recuperando del palo que supuso la burbuja de las.com, pues también estaba empezando a germinar otra cosa que era esa web social o esa web 2.0, que descubrí porque me gustaba cacharrear con las herramientas, decir, oye, ¿qué es esto de un blog? Vamos a crear uno, vamos a instalarlo, vamos a probarlo. Pero que luego realmente ves que la herramienta en sí no tiene nada que ver, sino lo interesante es las posibilidades que te da para comunicarte, para conocer a gente, para hacer tu barrio blogosférico. Y pues eso, abrir un mundo en el que ya no estás limitado ni por el espacio ni por el tiempo. Pues para mí ha sido un descubrimiento vital, pero un descubrimiento vital que lo ha aplicado no solo a mi mundo laboral, sino a mi mundo personal. Es decir, por contar una anécdota, yo cuando me decanté por hacer ingeniería informática, pues una de las cosas que me empujaron a ello era pensar que iba a trabajar única y exclusivamente con máquinas, que al final responden, o sea, ante determinadas respuestas siempre salen las mismas salidas, son totalmente determinísticas. Y dices, bueno, pues ante eso, que me mantienen mi zona de confort y ante unas determinadas cosas siempre voy a tener las mismas salidas, pues descubres que detrás de esas máquinas hay personas y las personas son de todo menos determinísticas. Y son las que realmente condicionan a esas máquinas y las salidas que tienen esas máquinas. Y eso lo descubres también muy bien en la web social o en la web 2.0. Es decir, que son personas las que nos relacionamos a través de redes sociales, a través de blogs, a través de wikis. Y somos las personas las que hacemos que una herramienta vaya hacia un lado o vaya hacia otro. O sea, muchísimas plataformas se plantean de una manera por sus creadores, originalmente, y luego somos nosotros los usuarios los que le damos el uso real. Los que cambiamos esa idea y los creadores dicen, bueno, pues ya está. Al final nos tenemos que amoldar a lo que hayan decidido esos usuarios que son al final nuestro pan. Pues Loreta Ur es Lorena Fernández en la red, pero sorpresivamente se comporta exactamente igual que Lorena Fernández en espacios analógicos. Es decir, sí que es cierto que en los espacios digitales tendemos a mostrar lo mejor de nuestras personas, pero transcurridos los años y el tiempo trasciende lo que somos. Y yo intento ser coherente en todos los espacios de mi vida y en el digital también intento ser coherente con lo que soy analógicamente. Por tanto, al final, pues Loreta Ur es una identidad digital que va conforme a lo que es Lorena Fernández. Sí, yo creo que con las herramientas con las que disponemos ahora, yo puedo relacionarme de una manera bastante similar a ese espacio analógico. Por tanto, tengo espacios en los que soy más informal, espacios en los que soy más formal, otros en los que soy más gamberra, otros en los que me dedico exclusivamente a la parte profesional. Por tanto, creo que Internet ofrece todos esos espacios y no depende de las herramientas. Como comentaba antes, al final depende del uso que le demos nosotros. Porque una herramienta puede estar concebida para una cosa, pero somos nosotros los que decidimos cuál va a ser el destino. Y por ahora, las que tengo a mi disposición me permiten comunicarme y trascender más o menos tal y como soy. Diría que no tengan miedo al espacio digital, pero bueno, a la gente joven y a los no tan jóvenes. Es decir, a la gente que se enfrenta por primera vez con Internet, que lo hace con miedo, pero vamos, que es un sentimiento totalmente racional, porque al final tenemos siempre miedo a lo desconocido. Lo que nos pasa ante cosas que no manejamos, que se escapan de nuestras manos. Pero que no tengan miedo, porque al final, pues eso es lo que decía antes, tenemos que, si nos comportamos de una manera coherente en la red, así es como vamos a trascender. Y eso va a ser muy positivo en nuestro ámbito personal y en nuestro ámbito laboral. Ver a una persona que es inquieta, que le apasionan las cosas a las que quiere dedicarse, eso se va a ver en la red y va a ser muy beneficioso de cara a una posible entrevista laboral o un posible, pues yo que sé, cambio en tu vida.